Ayer el programa esta semana presentó un reportaje especial que muestra el suplicio que sufren las niñas en el Caribe, oprimidas por la violencia y prácticamente el abandono de las autoridades que deberían velar por su bienestar, en un país donde cada día cuatro niñas son abusadas y embarazadas. Usted puede consultar el especial completo en confidencial.com.ni. Y para conversar sobre esta epidemia de violencia y problema de salud pública, nos acompañan en el estudio Elia Palacios y Graciela Castillo de la Asociación de Mujeres Atzayacatel y de la campaña Niñas No Madres Nicaragua. Muchas gracias Elia, muchas gracias por estar con nosotros Graciela. Elia, hablemos de las estadísticas que publica el Estado, Medicina Legal, estamos hablando de que en la última década han sido 16.014 niñas menores de 14 años las que han resultado embarazadas. Esto se puede decir que son víctimas completamente de abuso sexual. Exacto, desgraciadamente igual también cada año, entonces podemos concluir de que son 1.600 niñas las embarazadas producto de la violencia sexual, porque en su mayoría son niñas menores de 13 años. Se dice que de 10 delitos de violencia sexual, 8 son niñas menores de 13 años. Es una cifra realmente bastante elevada y esto sin contar con que el abuso sexual, ¿verdad? Es uno de los secretos mejores guardados. ¿Y por qué decimos secretos mejores guardados? Porque la mayoría son personas cercanas a esa niña, a ese adolescente. Son los familiares, el papá, el padrastro, el tío, el abuelo, el hermano, el vecino, el cuidador de la casa, es decir, el guía espiritual, el maestro. O sea, son esas personas que se supone que deben de cuidar a esa menor, sin embargo, son quienes abusan de las niñas y de las adolescentes. Estamos frente a una epidemia de salud pública prácticamente, es un grave problema a nivel nacional. Las autoridades de Nicaragua están actuando de manera correspondiente frente a una situación en la que 1.600 niñas salen embarazadas al año. Así es. Yo te diría que es una pandemia que realmente a diario, a diario y en este momento puede estar siendo una niña abusada. Y por eso siempre hemos dicho y hemos llamado y hemos exigido al Estado de Nicaragua de que desarrolle políticas públicas de prevención del abuso sexual. Que en los colegios, que en los colegios se incorpore la clase de género, que dentro de esta clase se les dé una educación sexual integral a las niñas, a las adolescentes. Porque esto va a contribuir a prevenir una situación de abuso sexual. También a denunciar una situación de abuso sexual. Y esto es uno de los ejes también de la campaña que vamos a dar a conocer, que es la educación sexual integral. Antes de que comencemos a hablar de la campaña, nosotros publicamos ayer un amplio reportaje con historia de niñas del Caribe. Lo que pudimos constatar nosotros ahí es que no solo está el tema de la violencia, que ya es lo brutal, sino también hay un gran abandono en comunidades cercanas a Guaspán, donde los familiares no saben cómo responder cuando tienen un caso de estos, en el caso de una violación. Nosotros presentamos varias historias en el programa ayer. ¿Qué saben ustedes que trabajan el tema? ¿Qué han podido constatar? ¿Cuál es la situación real de esas vastas zonas del Caribe, donde en muchos aspectos el Estado no tiene presencia? Mira, ese es otro de los déficits, ¿verdad? Y de la falta de atención a esta problemática y es el tema del acceso a la justicia, a una justicia real, a una justicia efectiva. Entonces, ese acceso pasa por garantizar todas esas instituciones de la ruta de acceso a la justicia en todos los lugares de nuestro país. ¿Verdad? Y por otro lado, el que el personal que esté ahí, en esas instituciones, esté especializado, esté capacitado. De ahí la importancia, ¿verdad? De reabrir las comisarías de la mujer y de la niñez, porque son, es la primera puerta, ¿verdad? Que tienen las víctimas o los familiares de las víctimas, en este caso quienes les representan a las niñas, a las adolescentes, para denunciar una situación de este tipo. Entonces, se requiere también de un personal que sepa abordar este tipo de casos, ¿verdad? Por eso es que surgieron las comisarías y por eso la importancia de que estén. Pero además también de reabrir las que ya estaban, de abrir otras, ¿verdad? En esos lugares donde realmente no hay acceso a que las víctimas puedan denunciar estos casos. O sea, a veces la gente, o sea, te sentís en una independencia total cuando vos decís, bueno, me pasó esto, pero ¿a dónde voy a ir? Y es un asunto también de recursos, de recursos económicos. O sea, lo que implica, por ejemplo, para una persona de estos lugares tener que trasladarse, ¿verdad? A, digamos, a la institución policial... A Irwin, en el caso del Caribe, porque son aldeas muy alejadas. Ajá, donde tienen que quizás tomar... Hay lugares donde tienen que tomar pangas, tienen que tomar buses, tienen que andar a pie, ¿verdad? Entonces, es lo que implica, ¿verdad? Para estas personas. Entonces, de ahí también que esto es importante garantizarlo para que realmente se dé una justicia efectiva. Las instalaciones, el personal adecuado y la debida diligencia del proceso, porque a veces también denuncias, pero ¿qué pasa? A veces hay agresores que quedan en la impunidad. Nosotros hicimos un estudio hace un par de años, ¿verdad?, que se denominó vidas robadas, porque efectivamente cuando una niña es víctima de abuso sexual, es una vida robada. Porque independientemente del proceso de recuperación que ella lleve, ¿verdad?, con una especialista, claro, esto le va a ayudar de sobremanera, ¿verdad?, pero su vida no vuelve a ser igual, ¿verdad? Que esta es otra de las cosas que también debe de garantizar el Estado, y es ese sistema de atención integral. Disculpame que te interrumpa, pero mencionabas una palabra clave que es impunidad. ¿Ustedes han podido determinar que en los casos de violaciones contra niñas, ¿cuál es el nivel, el porcentaje de impunidad? Mira, según nuestro estudio, ¿verdad?, este de vidas robadas, de 30 casos que nosotras seleccionamos en siete departamentos, ¿verdad?, de nuestro país, te puedo decir que al momento de realizar el estudio, solamente tres agresores tenían, ¿verdad?, ya una sentencia condenatoria que estaban pagando por el delito cometido. Entonces, estamos hablando de un 10%. Entonces, o sea, también el tema de la impunidad, inclusive, tiene que ver con ese incremento de las secuelas en las niñas y adolescentes. ¿Y esa impunidad que se debe a una falta de voluntad política del Estado de garantizar que los procesos se lleven a cabo para culpar a los hombres que han violado a estas niñas? Así es. Tiene que ver con el tema de la sanción, de la desnaturalización del abuso sexual, porque si vos lo naturalizás, no le das la debida diligencia, ¿verdad?, la debida atención. Entonces, está vinculado a eso, es decir, a la falta de importancia que yo le doy a la problemática. Muchas veces, o hemos encontrado casos en los que, por ejemplo, en el juzgado especial en violencia se sanciona, pero luego en el tribunal de apelaciones sale el agresor. Entonces, tenés toda una cadena, ¿verdad?, que realmente a veces no se hace justicia. Los casos llegan, pero a veces cuesta, ¿verdad?, que logres que se sancionen en esa primera instancia, ¿verdad?, pero luego hay puertas abiertas para que puedan salir. Y otros casos en los que tenés órdenes de captura, por ejemplo, y no se ejecutan. Nosotros hicimos también, ¿verdad?, como te hablaba de esta investigación, y posterior hicimos un documental donde se recogían dos historias, y de estas dos historias de vida, desgraciadamente esos dos agresores están en la impunidad. Uno de ellos fue un sacerdote de la concha, Alejandro Martínez Chavarría, de Masaya, y el otro fue el abuelo materno Fidelino Arauz, que todavía están en, están prófugo de la justicia. Y yo te digo, es decir, un agresor que queda prófugo de la justicia es un agresor que va a continuar abusando a otras niñas. Y por eso es que nosotras decimos, aquí no importa si es el papá, si es el padrastro, si es el tío, si es el abuelo, si es el pastor, si es el sacerdote, si es el médico, el maestro. Todo el que cometa un delito de abuso sexual tiene que ser sancionado, tiene que pagar por ese crimen que cometió. Ahora, ustedes están promoviendo esta campaña de niñas, no madres, en Nicaragua. Hablamos un poco cuál es el objetivo de la campaña y qué expectativas tienen. Claro, el objetivo de la campaña, la campaña para empezar es regional. Entonces, en Nicaragua, acá presente, es la que le impulsa, ¿verdad? Entonces, pretende visibilizar el impacto del abuso sexual en la vida de las niñas y los embarazos impuestos por violación. Entonces, dentro de eso, como mencionaba ya Aelia, hay tres ejes de acción y es exigirle al Estado educación sexual integral para que las niñas aprendan a identificar y denunciar el abuso sexual. También está el acceso a la salud sexual y reproductiva para que las niñas tengan la opción de continuar siendo niñas y no se les imponga un embarazo por violación. Y el último es justamente el punto que mencionaban anteriormente, que es la justicia real y efectiva que castiga a los abusadores sexuales para que las historias de abuso no se repitan en las niñas. Entonces, esos son los principales objetivos de la campaña. La campaña tiene presencia en las redes sociales. Ahorita está en Facebook como Niñas No Madres Nicaragua y en Twitter como Niñas No Madres Nicaragua. Entonces, nos pueden seguir también para fundirse a la campaña. Ahora, ¿qué tipo de impacto tienen estas campañas frente a un Estado que ha demostrado ya más de una década prácticamente poco interés de abordar estos temas de forma integral y completa? Pues, como en tu trabajo has hecho un excelente trabajo hablando sobre el abuso sexual, debías evidenciar que no hay una voluntad de hablar de este tema y de hecho que naturalizan el abuso sexual y hablan de que las niñas que son madres son milagros. Y entonces, es una naturalización tremenda de lo que es el abuso sexual. Y esas enseñanzas quedan en la gente porque también, como decía Elia, naturalizan el abuso. Entonces, son 1.600 niñas, son 4 niñas al día, según las estadísticas, pero no hay nadie diciendo nada, no hay nadie exigiendo, solo siempre los organismos de mujeres y de hecho que mucha gente que comenta y que escribe en las redes sociales, por ejemplo, dice, ¿a dónde están las feministas? ¿Dónde están las organizaciones de mujeres? Y no se dan cuenta que esta es una responsabilidad social de todos. Primero del Estado, que debe garantizar lo que mencionábamos, debe garantizar acceso a salud sexual reproductiva, debe garantizar el acceso a una educación sexual integral y el acceso a la justicia para las niñas, ¿verdad? Y después está la responsabilidad de todos como red de apoyo de esas niñas. ¿Qué hace la comunidad? ¿Qué hace el vecino? ¿Qué hace el maestro? ¿Qué hace para proteger a las niñas y prevenir el abuso sexual? Creo que es tarea de todos, ¿verdad? Y el Estado obviamente debe ser un garante de derechos para las niñas, pero también hay que ver la responsabilidad que tenemos todos como agentes sociales. Es un esfuerzo colectivo, ¿verdad? Donde tenemos que intervenir, o sea, tiene que intervenir el Estado como tal, como garante de derechos y tenemos que estar también nosotras como sociedad civil también denunciar, es decir, no quedarnos callados. Si sabemos que en una casa, ¿verdad? Hay un agresor, hay un posible agresor, denunciémoslo, digámoslo, no nos quedemos, no privaticemos el delito sexual, ¿verdad? En los, como insisto, ¿verdad? En los colegios a los y las maestras se les debe de dar los debidos conocimientos para que puedan detectar situaciones de abuso. Un niño, una niña que está viviendo una situación de esta puede ser de que a lo mejor era buen alumno y de repente te bajó el rendimiento académico, no estigmatizarlo, decir, ve este chaval bruto, bruta, mira que ahora está así, ¿no? Muy por el contrario, investigar, acercarse a ese menor, garantizarle la tensión de vida para que pueda hablar, o sea, porque un niño no te va a bajar el rendimiento de la noche a la mañana así nomás. Un niño que cambió también de comportamiento, que de repente era un niño, una niña quieta, como solemos decir, y de repente se volvió inquieta o inquieto, son situaciones que te pueden, o sea, son como alerta, ¿verdad? De que está viviendo una posible situación de abuso sexual y por eso es que todas y todos, desde los espacios donde estamos, tenemos que involucrarnos. Graciela mencionaba un dato importante, que es un dato histórico, en el 2011 el gobierno del presidente Daniel Ortega, principalmente, en ese momento, primera dama Rosario Murillo utilizó en su campaña electoral el caso de esta niña en Hualpacicza, violada por su abuelo y dijo que era un milagro del señor y el Estado prácticamente tomó a esa niña y lo obligó a tener este hijo, una muchachita de 12 años. ¿Qué impacto ha tenido para las niñas que se haya penalizado en este país el aborto terapéutico? Sí, mira, el aborto terapéutico en el año 2006, ¿verdad? Fue penalizado y realmente pues las consecuencias son precisamente eso, o sea, obligar a una niña, porque una de las excepciones, ¿verdad? Que estaban acá era lo que es la violación, ¿verdad? Y es incrementarle aún más el trauma a una niña, ¿verdad? Cuando vos penalizas el aborto terapéutico, porque no le da esa opción, ¿verdad? A decidir si quiere o no continuar con ese embarazo. Pero es que además también, o sea, una niña, su cuerpo, o sea, no está en la capacidad para, o sea, si hablamos de la parte física, no está en la capacidad para tener un niño o una niña, o sea, es una situación de alto riesgo. Pero además también la salud no solamente es la parte física, sino la parte emocional, es decir, es obligar a una niña a cargar con otro niño y otra niña, o sea, el que ellas hayan sido abusadas y que de este abuso haya, se les haya obligado a continuar con un embarazo forzado y a tener una maternidad forzada no las hace madre. Pero no solo eso. Porque al final son niñas y deben de ser, deben de seguir siendo niñas. Está el estigma de parte de los medios de comunicación ligados al gobierno que hace, por ejemplo, concursos anuales de la madre panza, donde el año pasado fue una niña de 15 años a la que se le premió por estar embarazada. Claro, son esas prácticas y esas políticas de Estado que tienen que cambiar, como te decía, o sea, si hace necesario que realmente hayan políticas públicas de prevención del abuso sexual, no de reforzar el abuso sexual. Entonces, ahí es donde juega un papel importante y un eje principal de la campaña es la educación sexual integral, ¿verdad? Paralelo va las políticas públicas de prevención del abuso. Mira, solo el dato, son 1.600 niñas al año. Se supone que eso lo está registrando el Ministerio de Salud, pero no hay 1.600 denuncias. O 1.600 detenidos. Exactamente. Entonces, que hablábamos de la impunidad, hay un abusador, ese abusador va a ser abusador siempre. No sabemos si puede seguir haciéndole daño a otros niños, a otras niñas. Entonces, es ilógico, pues. Y que hablaba también, ahí viene lo que te decía anteriormente, también lo social, ¿verdad? Cómo va quedando en la gente este mensaje de que una niña embarazada es un milagro que dé a luz y esté bien. Entonces, está reproduciendo el ideal de que es natural que una niña quede embarazada. Nos queda ya poco tiempo, Elia, pero si en este momento, en los hogares que nos están viendo, hay un caso de violencia sexual contra una niña, ¿cuál es el protocolo que los familiares o las personas adultas de la casa deberían tomar? Sí. En principio, voy a hacer también mía las palabras del movimiento contra el abuso sexual, Yo te creo, que es una campaña que también ha desarrollado el movimiento contra el abuso sexual. Es importante hacerle sentir a los niños y a las niñas que nosotras les creemos, que les apoyamos y obviamente el apoyo pasa por la denuncia de este agresor. Se interpone la denuncia, en este caso, en la policía más cercana, ¿verdad? La policía tiene que remitir a este niño, a esta niña, en este caso, ¿verdad? A medicina legal, a medicina forense, para que le hagan la valoración física. Inmediatamente también la atención psicológica, o sea, que sea valorada por una psicóloga forense y además también garantizar el seguimiento psicológico, ¿verdad? Luego, pues el caso, una vez ya con todos estos elementos, el caso pasa al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que formular la acusación para que pase a los juzgados especializados, ¿verdad? Entonces, son estos los pasos a seguir. Lo otro es que si hay alguna organización cercana, también, porque el movimiento contra el abuso sexual, por ejemplo, pues estamos en diferentes departamentos, hay diferentes organizaciones que somos parte de él y que pueden visitar, ¿verdad? Cualquier organización defensora de derechos humanos de las mujeres, de las niñas y pues para también sentirse pues apoyadas, ¿verdad? En el caso de ustedes, están en Facebook, en las redes sociales y en Twitter como Asociación de Mujeres Axayacatl. Así es, Asociación de Mujeres Axayacatl, tenemos también una página web, asociaciondemujereaxayacatl.org, ahí pueden buscar información, ¿verdad? Igual nos pueden llamar, ahí están registrados los teléfonos y nosotros, pues, apoyarles, ¿no? En todo lo que se pueda. Muchas gracias, Elia, y muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros en el programa.